La P, 14 de julio de 2018, 11 y 14 Dylan Gronewegen ganó su segunda etapa consecutiva de la Tour de Francia al embalar hacia la meta el sábado y Greg Van Avermaet conservó el liderato de la clasificación general por quinto día. El holandés Gronewegen superó a André Greipel y el colombiano Fernando Gaviria para ganar la octava etapa en más de cuatro horas. El cuádruple campeón Chris Fromm quedó a más de un minuto de Van Avermaet, o un coequipero de apoyo de BFC que va delante de Richie Porte. Gronewegen, de 25 años, llegó a los metros finales detrás de Greipel, Gaviria y Peter Sagan, pero el ciclista del Otonel Jumbo inició su embalaje en el momento exacto para superar a sus oponentes. Gronewegen, Sagan y Gaviria han ganado dos etapas cada uno a esta altura de la Tour. El trayecto mayormente plano de 181 kilómetros entre Dre y Amien precede una de las etapas más difíciles de la carrera de tres semanas, los traicioneros caminos adoquinados. La novena etapa recorrerá 15 caminos adoquinados a lo largo de 21,7 kilómetros de un total de 156,5 entre Arras y Rubex, cerca de la frontera con Bélgica. Luego vendrá un día de descanso el lunes antes de abordar las primeras etapas montañosas en los Alpes. Van Avermaet ganó un segundo durante un embalaje intermedio a 20 kilómetros de la meta. Con ello aumentó su ventaja sobre Jeren, Thomas, co-equipero de Fromm, a 7 segundos y sobre su compañero del BMCT, Jévan Garderen a 9 segundos. En el día de la Bastilla, los aficionados agitaron banderas francesas a lo largo del camino al norte de París a través de campos de trigo hacia Miens, donde nació el presidente Emmanuel Macron. Fue la segunda etapa de transición, en que la carrera pasa de zona llana a terreno más difícil, transcurrió casi siempre en calma. El único incidente fue una apilada a menos de 20 kilómetros de la meta. El líder de UAE Emirates, Daniel Martin, ganador de la sexta etapa, se lastimó el codo izquierdo y se desgarró la camiseta. Martín y otros 11 ciclistas no pudieron reconectarse y Martín perdió más de un minuto, quedando relegado del vigésimo primer al trigésimo primer puesto a 2 y 47. Fabien Grelier, direct en Eri, fue el último de un grupo de tres que tomaron la delantera hasta que el pelotón lo alcanzó faltando 6 kilómetros.